Vamos a Deuteronomio 30 y vamos a leer del versículo 15 al 20. Versículo 15 al 20. ¿Listo? Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es restauración y bendición. Restauración y bendición. Y cuando hablamos de restauración, para que haya restauración en una vida, tiene que comenzar por una transformación. Y un poco vamos a ver que esa transformación le podríamos llamar hoy, que le podemos poner de título a esta prédica, le vamos a poner, Josi, metamorfosis espiritual. Ahora, ¿cuántos saben lo que es una metamorfosis? Levánteme la mano. ¿Qué es una metamorfosis? Levánteme la mano a los que saben. Si no saben, no tengan vergüenza, no tienen el deber de conocer todo en la vida. ¿Cuántos saben lo que es una metamorfosis? ¿Cuántos saben lo que es una metamorfosis? ¿Eh? ¿Qué significa metamorfosis? Julián, ¿usted sabe? Muy bien. A ver, póngame uno ahí en la cámara que controle. Y a ver, Julián nos va a decir ¿Qué significa una metamorfosis? Venga. Este es uno de los primogénitos que pisa fuerte. Venga. No me haga quedar mal, ¿eh? ¿Qué es una metamorfosis? Una transformación. Muy bien. ¿Cuál conoces? A mí me... Una lectura de los griegos. Una leyenda. Pero otra más actual que conocemos todos nada más que los hermanos nos saben que cuando vos le digas van a decir ¡Ah! ¿Cuál es? Hay una. ¿Cuál? Ahí va. Pero él dijo ¿Qué es una metamorfosis? Yo le pregunté a usted ¿Cuántos saben lo que es una metamorfosis? Es una transformación. Muy bien, Julián. Es una transformación por eso le dije metamorfosis espiritual y hay una que todos conocemos yo no sé si usted alguna vez vio el proceso de la transformación de una oruga a mariposa por ejemplo. Si usted tuvo ocasión de ver en alguna oportunidad la oruga es insignificante horrible. Ahora cuando usted ve eso horrible si no busque y ponga ahí oruga y vea cómo es una oruga pero sin embargo de eso horrible Dios ha hecho que esa oruga sufra un proceso de transformación y llega a ser algo tan bello como lo es una mariposa y usted ha visto los colores de una mariposa ¿Quién se los pinta? ¿El hombre? No. ¿Quién le pone esos colores a la mariposa? El señor el señor tráigame a ver pastor Guido tráigame le voy a mostrar un cuadro que yo tengo con mariposas para que usted vea esos tráigame el cuadro que tengo colgado ahí en el pasillo diferentes variedades de mariposas y cada vez que yo paso por el pasillo siempre miro las mariposas esas porque digo ¡qué colores! Y hay una que siempre digo ¿cómo me gustaría tener un vestido con ese color? ¡Tan hermoso! Ahora ¿Quién le pone esos colores a la mariposa? Esa es la belleza de la transformación Ahora para que la oruga llegue a mariposa en ese trayecto hubo un proceso hubo un tratamiento ¿sabe dónde está el problema? El problema de muchos llamados cristianos es que no quieren el tratamiento eso es lo que no quieren el tratamiento que tienen que hacer para llegar a que se vea la gloria de Dios en su vida entonces el tratamiento cuando usted está haciendo un tratamiento médico y a veces es agobiante es pesado porque tiene que ir tantas veces hacerse tantos estudios tomar tantas cosas o aquellas personas que habiendo tenido cáncer tienen que hacer quimio una y tras otra y van y vienen y sufren el proceso las consecuencias de lo que eso genera es un tratamiento ahora cuando hablamos de un tratamiento espiritual y a la gente no le gusta el tratamiento espiritual porque en el tratamiento espiritual hay cosas que van a tener que dejar hay cosas que van a tener que renunciar hay cosas que van a tener que obedecer hay cosas que van a tener que sujetarse y a las personas no les gusta, pero pasa que si no haces una metamorfosis espiritual no vas a llegar a que se vea el brillo en tu vida, los colores no van a surgir y habrá gente que quedará siendo una oruga terrible y espantosa toda su vida habiendo sido abortada porque, mire, mire esos colores de mariposa estas mariposas han tenido un proceso de transformación estas han sido orugas que en un momento dado por la metamorfosis se hicieron mire, esa es la que yo quiero un vestido así ¿a usted le gustaría un vestido así? ¿quién dijo amén? un hombre que dijo amén yo dije un vestido así y escuché una voz que dijo amén de hombre ah, para regalarle a su esposa, ah, me quedo más tranquila me quedo más tranquila, escuché una voz de hombre que dijo amén, yo dije liberación urgente ahora, todas esas mariposas sufrieron un proceso de metamorfosis ahora, el señor, porque después decimos ay que bonita, que lindos colores porque aceptaron el proceso que Dios determinó en la vida que ellas tenían que pasar ahora bien, el señor en la palabra también estableció un proceso de metamorfosis que todo aquel cristiano que quiera ser transformado y dice deuteronomio 30 versículo 15 en adelante esto es fácil ¿se trata de aceptar o rechazar? si usted acepta el señor comienza ese proceso si usted no acepta siga haciendo de su vida lo que quiere pero tampoco tendrá derecho de reclamarle a Dios las consecuencias de lo que pase con su vida ¿me está entendiendo? si usted camina una vida en paralelo a lo que dice la palabra de Dios usted no tendrá derecho de reclamarle al señor las consecuencias que pase con su vida ¿se entendió esto? dice versículo 15 mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal porque yo te mando ¿quién manda? yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella más si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar subraye eso y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres yo os protesto hoy que de cierto pereceréis no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella y escuchen lo que Dios hace a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros ahora ¿por qué dice contra vosotros? ¿por qué el Señor se toma el trabajo de llamar al cielo y a la tierra dice contra vosotros? contra me va siguiendo que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Yahweh tu Dios atendiendo a su voz siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró a Yahweh a tus padres Abraham Isaac Jacob que les había de dar hasta allí esta lectura bien ahora dice volviendo al versículo 15 dice mira dice Dios ese mira significa pon atención a lo que te voy a decir hoy tienes delante de tu vida valga la redundancia vida y bendición muerte y maldición entonces usted ya está viendo desde el arranque que con Dios no hay términos medios o es blanco o es negro el mundo suele decir para justificar este nuevo plan demoníaco de los diferentes tipos de familias que dos padres o dos madres o un hombre y una mujer son diferentes tipos de familia entonces ellos que dicen en la vida no es todo blanco o negro también hay grises mentira del diablo no hay grises en el señor o es blanco o es negro no hay grises se entiende esto porque el gris de que habla de una mezcla usted como forma el gris a ver los estudiantes como forman el gris mezclando el negro y blanco en el señor no hay mezclas los grises para el señor no existe me está entendiendo entonces acá estamos viendo que para el señor no hay mezclas no hay grises entonces dice mira he puesto delante de ti acá tienes la vida y el bien el bien es la bendición y acá tienes el mal y la muerte la muerte y el mal después dice la muerte y la maldición están dos no hay medio blanco y medio negro no hay medio bien y medio mal o bien o mal punto por eso con el señor no se puede andar a medias tintas por eso no se puede andar un ratito con Dios y un ratito con el diablo porque yo te mando ese es el problema de la carne sabe donde está el problema y usted lo sabe muy bien que a la carne no le gusta que la manden ¿verdad? ¿cuántos reconocen que ese es el problema? se enardecen cuando se los mandan a la carne no le gusta a la carne no le gusta ahora levánteme la mano en este sector todos los que dicen si eso es verdad a la carne no le gusta a la carne no le gusta acá levánteme la mano a los que no le gusta muy bien Arminia levantó la mano muy bien a nadie le gusta a usted tampoco ¿a quién le va a gustar? ¿a usted le gusta? ¿allá? a la carne no le gusta ¿usted? ¿y usted? muy bien hasta los pies debería levantar muy bien acá ¿a quién no le gusta que le manden la carne nos gusta no nos gusta ¿verdad? claro que no nos gusta y más si hay un problema matrimonial y están peleados disgustados el matrimonio y después el esposo la manda ¿quién se cree? pero ponete la voz llévate la voz ¿qué te pensás? ¿eh? acá a ver los chicos les gusta obedecer a los padres cuando los padres le dicen anda limpia tu habitación nadie dice nadie dice nada ¿eh? claro a ver acá a los jóvenes les gusta que los manden ¿usted? ¿Kevin? ¿les gusta? me parece que está mintiendo ¿usted? no le gusta que lo manden ¿no es cierto? ¿usted? y no claro o sea que acá ¿a quién no le gusta que lo manden? ¿y obedecer a los padres? bueno lo tengo que hacer porque no me queda otra ahora ¿nos gusta obedecer? no a la carne no le gusta ahora ¿por qué cree usted que Dios dice vamos a la carne al siguiente ¿por qué usted cree que Dios dice te mando? ¿por qué el Señor no deja librado a la voluntad humana que cada uno lo ame de buena voluntad y de puras ganas? porque nadie lo haría porque no somos capaces de amar primero por eso el Señor tuvo que hacerlo un mandamiento amarás a Dios el primer y gran mandamiento con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza con todo ¿por qué el Señor lo tuvo que hacer mandamiento? porque Él sabe que humanamente no tenemos la capacidad de amar ni a Dios ni a nadie ¿sabe por qué? porque dice dice la Biblia que Él nos amó primero por eso hoy nosotros estamos en Dios porque Él nos amó primero porque nosotros no tuvimos la capacidad de amarlo jamás y si no lo amamos menos nos íbamos a acercar a Él entonces dice yo te mando que ames a Yahweh tu Dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos ahora bien acá hay algo que nosotros tenemos que entender persona que no decida amar a Dios y persona que no decida vivir en los mandamientos del Señor usted tiene que saber que esa persona si muere en ese estado no tendrá buen fin no tendrá buen fin porque la orden ya está dada no sólo amar a Dios sino que se demuestre ese amor a Dios de qué manera andando en sus caminos guardando sus mandamientos para qué escuche para qué para que vivas y seas multiplicado y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella quiere decir que Dios ha determinado una vida de amplia bendición a los que determinen obedecer esa palabra entonces por qué hay diferencias entre un cristiano y otro por qué hay gente bendecida y no tanto por qué hay gente bendita y no tanto por qué porque la diferencia la marca mi obediencia su obediencia usted no ama a Dios y no obedece sus mandamientos siempre decimos no espere que le vaya bien porque el Señor ha establecido que el bien vendrá a causa de obedecer su mandato a la carne no le gusta que la mande no claro que no pero que es necesario es muy necesario porque no aprendemos sujeción no aprendemos obediencia sino por medio de obedecer el mandato de Dios la Biblia dice hijos obedeced a vuestros padres mi hijito te guste o no hay que obedecer a los padres claro pero también dice padres no exasperéis a vuestros hijos no irritéis a vuestros hijos ajá y obviamente la obediencia es siempre a lo bueno un padre que obligue a una hija a prostituir pero hay que partir un florero en la cabeza y meterlo preso ¿verdad? no se entiende que cuando hablamos de obediencia estamos hablando de una obediencia a la palabra de Dios que vaya en sujeción a lo que Dios dice en su palabra no significa que los padres se van a abusar de los hijos haciéndoles obedecer cosas que van en contra de la palabra de Dios ¿se entiende esto y queda claro ¿verdad? entonces dice para que Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras ¿qué es la tierra a la cual entras? porque no está hablando de una tierra eh una tierra material de pronto que usted va a entrar a tomar posesión cuando dice acá para que Dios te bendiga en la tierra a la cual entras ¿qué significa esa expresión? tierra a la cual entras quiere decir que desde el momento en que nosotros hemos llegado al Señor hemos entrado a poseer una tierra esa tierra significa el cambio de vida que el Señor ha empezado a hacer en nosotros eso significa la metamorfosis espiritual que Dios empezó a hacer a nosotros empezó a cambiar todo en nosotros como tierra que somos empezó a cambiar todo dejamos lo malo dejamos el pecado dejamos las malas cosas que hacíamos entonces ahora tiene que venir una bendición porque mi vida cambió ¿se está entendiendo? hemos entrado a poseer una tierra y cuando dice eso la palabra se está refiriendo al nuevo cambio de vida eso se refiere por nueva tierra ahora bien sigue diciendo el versículo el 17 más escuche si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar acá está el punto cuando una persona se extravia es porque se dejó extraviar ¿me oyó? eso es lo que dice el Señor si te dejares extraviar cuando usted no ve no ve más una persona cuando usted se da cuenta que esa persona se extravió desapareció se fue cuando usted no la ve más en cuerpo presente pero ese es el resultado de lo que ya hubo en su corazón para que la carne no se la vea más a la persona no es que se apartó en el momento que no se la ve más se apartó primero en su corazón acá hay gente que tiene su corazón apartado ¿me está entendiendo? y todavía están acá físicamente corporalmente están ocupando un espacio están ocupando una silla pero su corazón ya está apartado y todavía están acá pero ya tienen el corazón apartado entonces ¿por dónde comienza ese desprendimiento en el interior en el corazón? pero como es bien adentro no se nota y más le digo hasta se puede disimular muy bien de hecho los que ya tienen el corazón apartado y todavía están acá lo disimulan muy bien porque se puede disimular y todavía no dije chalay entonces dice más si tu corazón te apartare no dice si tu persona si tu cuerpo está hablando del corazón ¿por qué? porque esto comienza de adentro hacia afuera cuando una persona empieza a apartarse qué es lo siguiente qué es lo que muestra que empezó a apartarse no oye cómo sabemos que una persona no oye porque no obedece no sé no está hablando de ese oír que todos estamos oyendo el oír se ve por la obediencia cómo sé que una persona oyó porque obedeció lo que se le dijo ahora cómo sé que una persona no obedeció porque oyó y sí después y va pasando el tiempo sigue oyendo pero no hace porque en realidad no oye como quien dice va pateando la pelotita y la va pateando y la va pateando me está entendiendo dice y no oyeres y te dejares extraviar cuando usted tiene el fundamento de la palabra de Dios bien cimentado en su corazón nadie lo puede extraviar ahora si alguien lo extravió o lo extravía es porque usted lo dejó usted lo permitió cuando una persona se deja apartar es porque está mostrando que no tiene base sólida no sabe a quien le ha creído por eso lo que le diga cualquiera lo extravía lo confunde lo perturba porque dice pero será así pero cuando usted tiene cimiento bien puesto usted dice te ato diablo y te reprendo a mí no me vas a venir a confundir ni a perturbar pero cuando usted dice será che pero y vos cómo lo sabes no es porque me lo dijo el pepe bueno fíjate cómo está el pepe está peor que este otro que te está pasando el chisme me está entendiendo entonces y te dejares extraviar escuche cuando una persona se extravía es porque se dejó confundir extraviar nadie lo puede hacer si usted tiene fundamento sólido más le digo nunca una persona mejor dicho los que están en ese proceso de extraviar a otros saben a quién van a quién van a ir porque conocen quién está así en la palabra quién es medio debilucho en la fe y a quién no pueden dar vuelta porque esas personas nunca van a alguien que está bien cimentado bien parado porque saben que con ellos no van a poder pero sí saben a quién pueden extraviar y a veces esas personas se dejan extraviar por eso usted tiene que saber esto te dejaste extraviar y te inclinar es a dioses ajenos y le sirvieres que es un dios ajeno a lo mejor no se inclinaron ante dioses mudos estatuas ídolos tal vez los dioses ajenos no tienen nada que ver con eso dioses ajenos también tiene que ver con ser cómplice o compinche de una persona mal mal cimentada me está entendiendo entonces cuando usted defiende lo indefendible usted se está inclinando a dioses ajenas me está entendiendo cuando usted sabe que esa persona dañó como que dañó y usted lo defiende porque ay pero es que yo la amo tanto porque a mí me ayudó tanto pero usted está viendo el daño que hizo ay pero yo la amo tanto entonces cuando usted está defendiendo lo indefendible que está haciendo usted se está inclinando a dioses ajenos porque dioses ajenas no tiene que ver con adorar estatuas idolátricas me está entendiendo inclinarse a dioses ajenos también tiene que ver cuando usted avala mentira y complicidad de otros usted se está inclinando frente a ese dios vano y se está oponiendo a lo que dice la palabra de dios por eso hay que entender cuando se lee porque yo le aseguro que más de uno lee y piensa dioses ajenos dioses ajenos piensa que son las estatuas de los católicos no pasa por ahí eso es solo una parte eso es solo una parte pero que de los dioses ajenos y por qué dios lo llama dioses ajenos porque obviamente el corazón ya se apartó de dios no oyó el mensaje de dios y se dejó extraviar entonces esa persona se inclina a dioses ajenos quienes son los dioses ajenos aquellos que ya están apartados del señor y hoy desmienten todo lo que vivieron un día y aprendieron del señor y hoy se hacen su propia doctrina a su manera por eso hay que entender cuando se lee y le sirvieres y le sirvieres ¿qué significa eso? acompañarse de ese tipo de personas ¿con quién anda bien? con ese tipo de personas los que están todos en la misma trenza bajo el mismo espíritu demoníaco por eso usted tiene que entender cuando lee y dice fíjese lo que dice el señor yo os protesto hoy el señor levanta protesta esto lo dice el señor yo yo protesto hoy que de cierto pereceréis yo protesto dice el señor cuando el señor dice yo protesto él levanta su voz para manifestar que está pésimamente mal lo que el otro está haciendo entonces el señor le hace saber que si perece es por su propia voluntad es porque no quiso abrazar el mandamiento de dios entonces el señor dice yo protesto hoy que de cierto pereceréis no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el jordán para entrar en posesión de ella mire yo le voy a decir algo las familias empecemos por el matrimonio el hombre la mujer que constituyen un matrimonio y después constituyen una familia tienen que saber lo siguiente que si ese matrimonio no está constituido en dios tampoco la familia estará constituida en dios entonces si una familia no está constituida en dios tiene que saber que en tanto y en cuanto vivan sin dios el propósito de la vida que hay en dios se trunca se corta en esa familia me está entendiendo entonces como como dios hace que la bendición de un matrimonio se prolongue en los hijos cuando esos hijos caminan en dios van a continuar los nietos cuando los nietos hacen entonces la prolongación como dice acá a ver y ahí no prolongaréis vuestros días sobre la tierra por eso muchas familias tienen truncada truncado el propósito de dios en su vida porque porque cuántas familias van muriendo los hijos van muriendo los padres van muriendo los nietos van muriendo y qué propósito cumplieron en dios y ninguno porque porque se truncó porque perecieron porque no prolongaron sus días sobre la tierra no cumplieron el propósito de dios ahora todo el mundo va a morir si en lo establecido pero como hay un tiempo señalado por dios lo que no terminen los padres van a terminar los hijos lo que no terminen los hijos van a terminar los nietos porque hay una prolongación eso es lo que usted tiene que entender que si el matrimonio no está formado en dios y la familia no está formada en dios es una maldición que no haya prolongación por eso los jóvenes tienen que saber con quién se van a cazar que esto no es cuestión de agarrar cualquier bicho como el radiador del auto me está entendiendo usted ha visto los radiadores del auto cuando hace un viaje todos los bichos que tiene pegado porque que se le pegan bichos el señor no forma bichos al contrario me está entendiendo entonces usted tiene que entender tiene que entender que tiene que haber un legado espiritual pero si los padres no se calientan y perdóneme la expresión pero es la mejor que puedo usar si los padres no se calientan por un legado espiritual en los hijos esos hijos cuando se casan se casan con cualquiera y empiezan a hacer una vida lejos de Dios entonces ahí viene la maldición por eso dice Dios protesto hoy contra ti que pereceréis y no sólo vas a perecer vos le está diciendo el señor sino que no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella ahora ¿me están entendiendo acá todos los jóvenes que veo y algunos viejitos también ¿me están entendiendo? dígame sí o no no me dígame sí ¿me están entendiendo? ¿acá me están entendiendo los jóvenes los muchachitos? ¿usted me está entendiendo? ¿sí? ¿seguro? ¿acá me están entendiendo? ¿los primogénitos me están entendiendo? ¿me están entendiendo? ¿me están entendiendo? entonces ¿qué hacen los padres? esa es la pregunta que no se calienta ¿qué hacen los padres que no preparan a sus hijos en el Señor? ¿qué hacen los padres que no le están transmitiendo a los hijos que cuando les llegue el momento de elegir tendrán que elegir la vida y el bien porque caso contrario les va a tocar la muerte y la maldición y no podrán decir Señor ¿por qué me pasó esto? el Señor te dirá yo ya te lo advertí te hablé y te dije que ponía delante tuyo la vida y el bien la muerte y el mal y te dije escoge o sea que no le podemos echar la culpa a Dios de lo que cada uno escoja usted escoge mal agarra las consecuencias de ese mal también usted escoge el bien por ende también le tiene que venir el bien de todo lo que Dios ha prometido esto es así porque el que lo prometió no puede mentir Dios no puede mentir si dijo escoge el bien para que vivas tú tu descendencia seas multiplicado tiene que pasar lo que Dios dijo pero quien es el responsable de mantenerse en ese pacto en lo determinado yo y si yo lo prometí delante de Dios mío es el deber de cuidar mi descendencia de enseñarles de instruirlos porque ellos tienen que seguir y la descendencia de mis hijos tiene que seguir pero ¿por qué seguirá? porque habrá habido padres que han hecho lo correcto delante de Dios punto entonces acá no hay no que no podía congregarme porque no tenía plata no porque vivía lejos no porque eso es pura historia nada más ahora dice el 18 yo protesto el señor se levanta en protesta contra el que deja extraviar su corazón ahora fíjese lo que dice el 19 que terrible dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros porque dios llama esos testigos cielo y tierra no había testigos humanos que llame porque dios llama el cielo y a la tierra que tiene que ver el cielo y la tierra mucho tiene que ver todo tiene que ver sabe por qué porque dice la palabra en uno de los salmos que cielo y tierra se unen en la persona de Cristo Jesús entonces cuando Cristo entró a morar en nuestro corazón cielo y tierra están unidos en Cristo Jesús dentro nuestro porque llama al cielo como testigo porque el cielo es aquel que se abre para soltar la bendición del Padre sobre nuestras vidas y porque llama la tierra de testigo porque la tierra es la herencia de la cual Dios ha dicho que nos ha dado a heredar entonces Dios está diciendo llamo a la tierra y al cielo contra vosotros por testigo que hoy he puesto vida y muerte bendición y maldición escoge escoge ahora porque Dios le deja al hombre escoger el Señor da la orden te mando a que me ames por esto por esto por esto por esto ahora bien ahora le dice al hombre escoge me vas a amar o te vas a tirar en contra de mí vas a amar la bendición o vas a amar la maldición porque déjeme decirle algo y esto es tristísimo sabe que dice la Biblia que la gente ama la maldición hay gente que ama la maldición ahora alguien cuardo medianamente con dos dedos de frente dice pero cómo puede haber gente que ame la maldición la Biblia lo dice hay gente que ama la maldición entonces el señor dice escoge el cielo y la tierra están testigo oyendo qué vas a decir los tengo por testigo ahora es tu oportunidad escoge dijo Dios qué vas a escoger y él en ese amor en esa compasión de padre bueno y amoroso dice escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia ahora escuche lo que voy a preguntar por qué los hijos tendrían que pagar la maldad de los padres porque ahí el señor le está diciendo escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia tú y tu descendencia quiere decir que los padres somos los responsables de que nuestra descendencia viva o muera me está entendiendo entonces por qué los hijos tendrían que pagar la desobediencia de los padres porque hay padres que no se calientan en Dios son perezosos flojos vagos no quieren hacer el mínimo esfuerzo de invertir la riqueza espiritual en la vida de los hijos entonces ni congregan ellos y a veces le dicen a la iglesia no vas pero le pide plata para el baile si hijo cuánto querés cuánto necesitas cuántos hijos hay acá que los padres no están y por qué no están cuántos hijos hay acá que las madres no están y por qué no están por qué no están y bueno porque vienen parientes y hay que cocinar para el mediodía porque no me gusta levantarme temprano voy a la noche porque el domingo es el único día que tengo para descansar quiero dormir más tengo derecho me lo merezco porque trabajo toda la semana como negro dicen algunos entonces por qué a la descendencia le tendría que ir mal por culpa de los padres por qué cuando Dios le está advirtiendo a los padres cómo le va a ir a ellos y a los a los descendientes si no hacen lo que tienen que hacer entonces por qué por qué tanta desobediencia a Dios por qué tanta rebeldía la palabra de Dios por qué cuesta obedecer a la palabra de Dios cuando la palabra de Dios es lo que nos edifica nos endereza nos transforma y nos hace el bien y nos recompensa de una manera como nadie en la vida lo puede hacer entonces por qué cuando la palabra de Dios dice que nuestra carne tiene que ser mortificada todos hemos reconocido que a la carne no le gusta orden pues bien métala en mortificación no le gusta obedecer obedezca más todavía que reviente la carne porque así dice la Biblia hay que mortificarla a la carne hay que mortificarla con la voluntad del espíritu porque si usted va a hacer lo que la carne quiere lo van a comer los piojos lo van a comer los gusanos por eso también hay que entender esto fíjese a veces cuando vemos esas pobres criaturas pidiendo en los semáforos generalmente los padres que hacen los padres están escondidos chupando fumando y lo poco que le puedan dar algunas moneditas a esos niños después los padres se lo quitan para seguir chupando ahora qué fin pueden tener esas criaturas con padres así está bien yo sé que algunos van a empezar que la sociedad que el gobierno todo lo que quiera pero el mal mayor no es el gobierno el mal mayor es rechazar a Dios ignorar a Dios darle la espalda a Dios no es el gobierno es no reconocer a Dios ese es el mal mayor por eso el Señor está diciendo acá tienes y lo que nos dice a nosotros es para toda la humanidad acá está ¿quieres bendición? ¿quieres vida? yo te mando que me ames que me obedezcas no lo quieres hacer entonces acá tienes muerte y maldición escoge escoge pero lo que escoja hágalo bien si usted va a escoger amar a Dios servir servir a Dios hágalo bien como corresponde digno de Dios porque Dios no necesita que usted venga y le dé migaja una vez al año a congregar como si fuera la divina pomada si usted si usted va a congregar si usted va a amar a Dios si usted va a obedecer a Dios si usted va a servir a Dios pues hágalo bien como Dios es digno de hacerlo no dándole las migajas que a usted se le ocurre dar entonces hago mi vida trabajo todo lo que quiero voy de joda todo lo que quiero paseo todo lo que quiero y bueno hoy que no tengo nada que hacer hoy voy a la iglesia así no te quiere Dios así no le servís a Dios por eso el que manda es Dios por eso el que pone las condiciones es Dios por eso el que pone los resultados es Dios mi amás obedeces esto te va a pasar no mi amás no me obedeces no te importa esto es lo que te va a pasar entonces todo ser humano hoy sabe cuáles van a ser los resultados de su vida me está entendiendo usted no podrá decir ah bueno pero a mí nunca nadie me lo enseñó a mí nadie me lo dijo a mí en la iglesia todo era poropopopopoy no no acá no es poropopopopo usted sabe que acá no es joda y grito es júbilo y está todo bien eso puede formar parte de una manifestación de un momento de júbilo de alegría pero usted bien sabe lo que se le enseña y que usted no es engañado o sea que usted sabe muy bien que lo que escoge usted está sabiendo cuáles son las consecuencias que va a tener por eso dice el señor yo protesto contra ti y tengo al cielo y a la tierra de testigos contra vosotros que hoy tienes delante vida y muerte bendición y maldición escoge ahora que le impide al hombre escoger la vida que le impide al hombre escoger lo bueno que le impide al hombre escoger la maldición perdón escoger la bendición Dios le está diciendo acá la tienes se escoge y Dios y el hombre tiene que decir si Dios escojo lo que tú quieres que escoja porque el hombre no lo hace le gusta que le gusta la mugre si fuera la mugre no más porque si fuera solo la mugre bueno alguien podría decir se lava y se le quitó la mugre pero ¿por qué el hombre no escoge el bien? entonces la respuesta se la di al comienzo de todo porque no quiere el proceso de metamorfosis espiritual no quiere el proceso de tratamiento porque usted bien sabe que cuando una persona tiene que hacer un tratamiento largo un tratamiento médico es engorroso cuesta porque ¡uh! cuánto tiempo ahora pero lo hacen porque sabe que no le queda otra y cuando Dios dice este es el tratamiento que vas a tener conmigo ¿y por qué a Dios le ponen excusas? ¿por qué a Dios quejas? ¿por qué a Dios murmuración? ¿por qué a Dios desobediencia? ¿por qué a Dios berrinches como chico caprichoso ¿por qué? y al médico sí doctor porque si usted vuelve al doctor y no hizo lo que él le dijo algunos se enfurecen y los retan ¿sí o no? ¿se cuenta? entonces después dice no che ahora voy a hacer bien porque me retó el médico y no quiero que me vuelva a retar ¿y por qué? y a Dios que Dios se enoje todo lo que quiere y no nos van ni nos vienen por eso Dios tiene que decir hoy protesto contra ti ¿y sabe lo que es para que Dios se levante en protesta? no es la protesta de los piqueteros ni de los quilomberos para que Dios se levante en protesta ay, ay, ay ahí sí cabe una chalay yo no sé cuántos querrán la protesta del Señor yo al menos no acá ¿cuántos quieren la protesta del Señor? ¿cuántos quieren que Dios se le levante en protesta? ninguno obedezca mire que simple congregue mire que simple ame a Dios mire que simple sírvale a Dios mire que simple escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia termina diciendo el 20 subraye para que vivas tú y tu descendencia ¿por qué? porque en gran manera en gran parte la responsabilidad de cómo le vaya a nuestra descendencia tiene que ver con los padres esto significa que cuando los padres viven sin Dios y no es Dios el centro de todo lo que hacen quiere decir que su descendencia empieza a ser una descendencia apóstata carnal y sin Dios por eso es que a lo mejor después ese hijo de esos padres es cristiano se casa con un inconverso por ejemplo bueno la nena le gustó ese chico pero es ingenier tiene buena posición pero ya algún día llegará a la iglesia y esos padres aceptan que a lo mejor esa hija se case con un inconverso esa unión ya no es de Dios entonces que va a pasar esa unión ya se formó lejos de Dios entonces la descendencia que nazca de esa unión ya nace sin Dios se entiende esto ya nace sin Dios y la formación que va a tener es sin Dios es sin Dios por eso no es cuestión de decir no bueno pero estoy locamente enamorado de ese chico no importa como hizo Sansón como hizo Sansón Sansón desobedeció a Dios terriblemente el Señor dijo buscará esposa entre las mujeres de tu pueblo y Sansón buscó y dijo no Señor no me gusta ninguna vio una filistea y ahí puso los ojos y le dijo a los padres quiero que me tomen esta por mujer porque esta me gusta de esta estoy enamorada con esta me quiero casa pero nene hijito el Señor dijo que tenés que buscar entre tu pueblo yo quiero esta y se casó con esa y usted ya conoce la historia como le fue que le hicieron pero eso no es nada eso es solo el comienzo dice la Biblia esto es lo triste dice la Biblia más allá de todo lo que ocurrió con él fue un juguete en las manos de los filisteos un hijo de Dios convirtiéndose en un juguete de los satanistas entonces donde quedó la gloria de Dios eso es lo más triste más allá que le sacaron los ojos lo azotaron le hicieron de todo trabajó como negro como dice el mundo trabajando trabajo forzoso los latigazos eso no es nada en comparación a que el Señor tenga que decir y fue un juguete en las manos de los filisteos porque un hijo de Dios tendría que convertirse en un juguete de satanás ¿sabe por qué? por no hacer la voluntad del padre cuando un cristiano no hace la voluntad del padre se convierte en un juguete en un títere en las manos de satanás por eso acá no se trata de decir no pero yo quiero esto y como chico caprichoso quiero esto quiero esto sacudale un chancletazo en la cola y se le va a pasar y dice el 20 amando a Yahweh tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti ¿qué es él? vida o sea que si no lo tenemos a él no tenemos vida ¿se da cuenta que es claro? ¿se da cuenta que aquellos que no tienen a Jesús están muertos? aunque usted los vea con vida no viven sobreviven solamente existen pero vive solamente el que tiene al Señor por eso a veces nos queremos engañar a nosotros mismos por no querer ver la realidad de la palabra se lo vuelvo a leer amando a Yahweh tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti ¿qué más? prolongación de tus días a fin a fin a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres Abraham Isaac y Jacob que les había de dar quiere decir quiere decir que así como hay una 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 herencia física podríamos decir que los padres dejan a los hijos hay una herencia espiritual que también los padres debemos dejar a los hijos si hoy en día usted como padre no está trabajando por la herencia espiritual que le va a dejar a sus hijos es en vano los millones las casas y la fortuna que le pueda dejar humanamente ¿se entiende esto? porque si le dejó todo materialmente pero espiritualmente no quedó nada de Dios atesorado en su corazón esa herencia económica hoy está mañana no está pero y la eternidad con Dios ¿a dónde la va a pasar? esa es la pregunta lo material queda acá sirve para acá pero eternamente no se lleva nada material ni arriba ni abajo entonces algunos se puede se le pueden inflar las venas decir que bárbaro tengo para vivir wow pero ¿y de qué te sirve? si se tapó el cajón y resulta que fuiste bajo tierra pero tu alma se fue al infierno te espera una condenación eterna una tortura eterna ¿me está entendiendo? entonces ¿de qué sirve de qué sirve que haya gente que solamente prepare herencia material para los hijos y no prepara lo más importante que es la herencia espiritual esa herencia espiritual que esos padres digan el día que yo parta sé que mis hijos han recibido su legado espiritual seguirán amando a Dios seguirán sirviendo a Dios y por nada ni por nadie perderán lo que han recibido de Dios si eso usted está haciendo para dejar la herencia a sus hijos bien ahora si eso usted no lo está haciendo usted está pésimamente mal pésimamente mal por eso vemos padres fracasados hijos fracasados eso también es un legado eso también es una herencia ¿se entiende? lo bueno y lo malo es una herencia entonces lo bueno que usted puede estar haciendo por amor a Dios hoy es lo bueno que usted le va a transmitir también a su hijo pero todo lo malo que usted está haciendo también es un legado que van a recibir sus hijos por eso a veces cuando el hijo ya está torcido de grande ahí vemos muchos padres llorar haga algo y si no lo hiciste vos que venía a buscar ahora solución a los pastores si no lo hiciste vos como padre como madre no vengas a tirar ese problema a quienes no tenemos nada que ver con ese problema los padres son los responsables una cosa es que podamos orar pero no hacer lo que no hicieron los padres y debieron haber hecho ¿se entiende esto? porque a veces los padres son muy cómodos vienen a tirar toda la situación y que los pastores hagan pero era tu deber era tu deber no el nuestro sigue siendo su deber no el nuestro entonces esto comienza por los padres deberá deberá amar a Dios guardar sus mandamientos servirle al Señor y empezar a poner cuidado que legado espiritual le están transmitiendo a sus hijos porque después ya va a ser tarde después ya va a ser tarde entonces medite en esta palabra póngase de pie porque Él es vida para ti no hay otra vida Él es la única Él es prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres que te habría de dar por eso quiero que una vez más voy a decir lo que dije el domingo y lo que dije el miércoles hoy que hay caras nuevas que no estuvieron ni el domingo ni el miércoles no caras nuevas sino congregantes que no estuvieron ese día cada palabra que vamos soltando conforme el Espíritu va guiando es una palabra que nos va llevando y nos va mostrando el verdadero compromiso que tenemos que tomar con Dios y siempre decimos lo mismo que con Dios no se juega porque es verdad siempre decimos lo mismo que Dios no puede ser burlado porque es verdad pero también entendemos que como la palabra que compartíamos vez pasada decía que el Señor cuando trenzó el látigo y empezó a sacudir a todos los comerciantes en el templo porque habían dejado el uso natural del templo para lo que era y lo convirtieron en un mercado entonces el Señor manifestó el celo por su casa eso está hablando del cuidado con el que debemos conducirnos también en la casa del Señor por eso estoy viendo que personas que no se les permitió tomar la cena porque no congregan me parece bien verlos espero que hayan tomado conciencia pero vuelvo a decirle a todos los que están hoy acá que si a usted se le hace hábito congregar una vez por mes dos veces al mes sepa que no va a tomar la cena del Señor porque fue orden del Señor así lo soltó el apóstol el domingo a la mañana así lo cumplí yo el domingo a la noche personas que de ustedes no estén congregando regularmente como debe ser no van a tomar la cena del Señor no venga exclusivamente a tomar la cena del Señor porque al Señor no se le da sobras la palabra de hoy lo dice vida o muerte entonces ustedes como hijos de Dios quieren tomar la cena del Señor pues bien van a congregar como debe ser si no está dispuesto a obedecer la palabra no va a tomar la cena del Señor y esto se va a seguir cumpliendo así por eso dele a Dios lo que es de Dios que es de Dios el amor que es de Dios la santidad la dedicación la búsqueda el servicio la pertenencia si soy de Dios pues bien debo darle a mi Dios lo que es de Él mi adoración mi cántico mi vida mi tiempo que podría haber más importante que eso irme de paseo todo tiene su tiempo dedicarme a aprovechar el tiempo en otras cosas para quedar bien con los hombres y quedo mal con Dios ¿qué sentido tiene vivir de una apariencia frente a la sociedad si delante de Dios no tengo esencia y soy pura cáscara porque acá hay cristianos cáscara y a Dios le interesa el contenido lo que hay adentro porque cuando usted parte una nuez que por fuera tiene una cáscara hermosa usted lo partió y la nuez está podrida negra ¿le da gana de comer? no y usted dice mira tan linda que estaba por fuera y usted la partió y está repodrida así hay algunos para Dios como esa no es porque la apariencia te lleva a eso a ocuparte solamente del aspecto de afuera que por fuera luzcas un cristiano brilloso lujoso aunque por dentro estés podrido no tengas esencia del espíritu de Dios cristianos engañadores y perversos que nos sueltan perdón ah pero acá estoy señor que no tienen la capacidad de abrazar a un hermano sinceramente y que le dicen no 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 ni te me acerques hipócritas así que medite medite y deja deje que esa falsa espiritualidad caiga de su vida y verdaderamente empiece a tener un proceso de metamorfosis espiritual porque eso es lo que le hace falta una verdadera y genuina transformación